Pues bien amigos, Quexalapa está de fiesta con su gran cabalgata edición 24 Híjole, una gran cabalgata muy concurrida, los amigos de caballo Y pues vean, ahí la reina de esta cabalgata encabezando esta cabalgata Y pues ya escuchan las bandas Vemos la reina De esta cabalgata edición 24 Y ya que se escuchen las bandas, que se escuchen el gran ambiente que se está viviendo Aquí en Quetzalapa el ambiente Ahí está miren Las bandas no pueden faltar Presidente, Quexalapa está de fiesta Hermoso, hermoso estar aquí en Quetzalapa Se cierra Señora Mardel ¿Cómo ves esa festividad desde Quetzalapa? Muy hermosa, muy organizada, muy bonita, muy alegre Nos da mucho gusto poder compartir con ellos Con el pueblo Siempre la hemos visto en las festividades de los pueblos Usted es gente, se enseña Sí, nos da mucho gusto estar con ellos Con el pueblo Con el pueblo Vamos al pueblo Ahí está la reina De aquí de esas festividades de Quetzalapa Y pues ese es el ambiente que se está viviendo En esos momentos aquí en Quetzalapa Vemos la gente pues bailando Muchas bandas La reina Pues Ahí está amigos, ¿está? Ahí está el cabalgata Ahí está Ahí está Que los escuchen la banda Que los escuchen Que hay ambiente, que hay fiesta Aquí en Quetzalapa Las bandas La gente participando A pie Todo con medida Nada con exceso, todo bien Los amigos de Quetzalapa Buenas aficiones hoy En las actividades presentes Ahí están las bandas No pueden faltar Pues este ambiente Ambiente que está poniendo La gente a pie Ahí están, no pueden faltar Las bandas En cada cabalgata Tenemos cuantas chicas Bailando, tomando Y pues Este es el ambiente Que se está viviendo Aquí en Quetzalapa Hoy 7 de enero 2024 Ahí está la gente Que le gusta la banda Que le gusta el ambiente Ahí están las chicas Ahí están las chicas Bailando Las bandas No pueden faltar Ya están amigos Ahí están las bandas Vamos a ver la gente Que le gusta el ambiente Que le gusta el ambiente Aquí en Quetzalapa Y pues saludos a todos A cada uno que son De esta comunidad De Quetzalapa Pero se quedaron allá A chamear Allá En la Unión Americana Las bandas No pueden faltar En la cabalgata Vemos Cientas de personas Que Están presentes Aquí Tomando el mezcalito Ahí está Miren Pues esto es Aquí en Quetzalapa Que se está viviendo hoy Vemos la gente De caballo Que ya se viene acercando A esa cabalgata Vemos las chicas Bailando Disfrutando De buen mezcal Ahí están Ahí están Estas son las chicas De Quetzalapa Que se ve el ambiente Miren Estas son Por el ambiente Aquí Tenemos muchas bandas Bastantes bandas Aquí en Quetzalapa Ahí estaban las amigas Las señoritas que ponen el ambiente Este ambiente que se vea Ahí vienen los amigos de A Caballo Presente aquí De diferentes comunidades Que vienen aquí a Pues a engalanar esta cabalgata Donde nos presentan sus mejores Huacos, nos presentan Sus mejores caballos Y vienen de diferentes comunidades Que bueno, que bueno Que la gente de Caballo Se hace presente Poder venir aquí a A esta gran cabalgata Donde pues Hoy Quetzalapa Está de fiesta Y se engalana con esta Gran cabalgata Estos caballos Que se hacen presente aquí Grandes caballos Aquí es donde se demuestra Este De que corre salen mas Cueros por ahí dicen Donde la gente Los amigos de Caballo Pues bueno Ponen a bailar a sus caballitos Miren También este burrito No podría faltar En la cabalgata Miren Ahí está Se hacen presentes aquí En esta cabalgata También los burritos Participan Participan En esta cabalgata Ahí están los amigos Echando el mezcal Y pues Demostrando sus habilidades En los caballos Estos caballos Estos caballos bailadores Y aquí Donde dicen aquí Ponen Una muestra ¿No? Estos grandes cuacos Estos caballos Para poder Bailarlos Y vemos Gente De diferentes comunidades De diferentes comunidades ¿No? Rubén Ahí está nuestro amigo Rubén 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 Castro Presente también Lo hemos visto En las comunidades En las diferentes cabalgatas También se hace presente Aquí Todos los amigos Me imagino que Del estado de Morelos También Se hacen presente Aquí llegan aquí Bien Vemos infinidad De caballos Hay caballos Infinidad de caballos Pues Pues esto se está viviendo El ambiente Las bandas Aquí En Quexalapa Ahí está No puede lanzar El condón Del flacolorero Estas son las señoritas De Cxalapa Que hacen presente En gananando Esa cabalgata Una foto Vídeo Vídeo Saludos amigo ¿De dónde viene usted? Del estado de México Estado de México ¿Ya han venido a esa cabalgata? Soy de aquí ¿A usted de aquí? ¿Y qué tal? ¿Cómo ves esa cabalgata hoy? Excelente Cada año mejor ¿no? Cada año mejor Que bueno ¿Usted tiene familia en Estados Unidos? ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí, claro Los mandenle Mis tíos y primos de Chicago Que no vinieron Pero usted está disfrutando del pescal Están perdiendo La banda A su salud Este es el gran amigo Fuerén Que aquí vive en el estado de México Pero es decir Que Cxalapa Y no se olviden de sus raíces De estar aquí Ahí están los amigos Disfrutando de las buenas bebidas Pues Comentarles que el sol está todo A todo lo que da Nada con exceso Todo con medida Ahí está nuestro amigo Busch Amante El ingeniero Bustamante De allá De Pecojilco Y pues ahí está la gente de caballo Que participa hoy En esta cabalgata De aquí De Cxalapa Y pues esta es la gente La gente de Guerrero La gente De cada pueblo Conozca nuestras tradiciones Conozca nuestras costumbres Este Estamos por aquí Por la parte norte En el estado de Guerrero Que Cxalapa Colindando con El bellísimo estado De Morelos Que también El estado de Morelos También hace bonitas cabalgatas Allá en Huachinantla Tilsapotla Este Teguizcla también Y viene mucha gente Mucha gente De diferentes lugares Que participan En esta En esta gran cabalgata Que pues Acaba de empezar Mucha gente Mucha gente Viene Viene aquí A Cxalapa Se hace presente Aquí en estas festividades Y pues Son mucha gente Mucha gente Que viene Que viene aquí A Cxalapa Disfrutar De este buen ambiente De la banda Ahí están los amigos Rubén Saludos Palamicha Órale Chicago Ahí está Saludos Palamicha Desde Chicago Grandes cuacos Y grandes caballos De raza Española De árabes Que se hacen presente Aquí este En la En esta Gran cabalgata Aquí en En Cxalapa Donde Vemos Muchos caballos Que hacen presente aquí Muchos caballos Están presentando Ahí vemos ahí Al contador José Luis Ávila López También le gusta Es gente De pueblo Es gente De campo Que le gusta La cabalgata Y pues Aquí andamos Son la gente Que les gusta Ahí está el contador José Luis Ávila presente Aquí Contador